La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de dignidad La lucha de una lena espoliada por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad La lucha de un pueblo abrimido por tener un mínimo de libertad Gracias por ver el video.